Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles de Nueva York para este día jueves 3 de enero de 2019. Comenzamos con los futuros de índice Dow Jones que cotizan a 23.026 puntos con una tendencia que lentamente se va tomando bajista en el gráfico de 4 horas con soportes en 22.725, 22.490 y 22.280 puntos a los mínimos del día 27 de diciembre, a los máximos de la víspera, en 23.410 puntos, luego 23.650 y 23.890 puntos. Una fuerte baja está sufriendo el índice de los máximos de ayer, prácticamente 400 puntos de caída y con indicadores que muestran justamente una probable baja en la sesión americana de hoy, un RSI que se mantiene neutro pero con un sesgo bajista y momento que mantiene una señal bajista totalmente vigente. Al igual que el indicador estocástico, todo está dado para que caiga el índice y al quiebre de 22.720 puntos comience una fuerte baja adicional. En tanto, el Standard & Poor's 500 cotiza 2.476 puntos, también con una ligera tendencia bajista en el gráfico de 4 horas con soportes en 2.438 puntos, luego 2.400 y 2.365 puntos. En dirección alcista 2.496, 2.522 los máximos del día 28 de diciembre, 2.556 puntos. Las señales en todos los casos son bajistas, algo moderadas ahora en el momento de RSI pero todavía sin cambiar de tendencia y con el quiebre de 2.438 puntos podría generarse una caída importante que sería adicional a la que se ha sufrido desde los máximos de ayer hasta los niveles actuales. En cuanto al Nasdaq 100 cotiza 6.226 puntos con una ligera tendencia bajista del gráfico de 4 horas, este alza del día de ayer que lo llevó al su máximo en 6.389 puntos tiene una vela idéntica pero en dirección bajista que genera esta tendencia en esa dirección para lo que queda del día con soportes en 6.131 puntos, 6.076 y 6.000 puntos. Al alza 6.285, luego los máximos del día de ayer 6.390 y 6.465 puntos. Los indicadores comienzan a tener señales alcistas de corto plazo pero todavía ninguna de ellas confirmada y podríamos decir que todavía se mantienen con señales a la baja dado que todas se mantienen por debajo de sus líneas medias. Un estocástico que también mantiene la señal bajista importante con las medidas móviles además apuntando en dirección bajista. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana viernes.